Hola chicos que tal como están? Bienvenidos al canal y primero que todo quiero decirles algo estoy estrenando ojos, pues si estoy estrenando ojos porque ustedes saben que yo uso lentes ya que mi trabajo me ha acabado la vista, el hacer las uñas y estar viendo fijamente sin casi parpadear eso me ha resecado la vista y me la ha cansado pues ya 17 años en el salón pues si me tiene que afectar entonces yo tengo que usar lentes y bueno dije me voy a mandar a hacer unos pupilentes aprovechando pues que sean de color y escogí unos verdecillos solo que arriesgándome porque yo tengo la vista seca no lubrican mis ojos entonces tengo que estar usando lubricante, lubricante porque si no bueno ahorita ya no siento piedras como al principio hace muchos años entonces ahorita lo que se hace es que se seca la vista y veo borroso como ahorita por ejemplo, de cerca veo perfectamente pero al verme a la cámara, al ver al espejo veo borroso chicos, pero bueno ustedes entenderán por supuesto bien en esta ocasión les traigo esta propuesta de maquillaje es un maquillaje que puede ser para cualquier ocasión, para la ocasión que tú quieras lo hice un poco llamativo, algo no es dramático pero bueno si podríamos llamarle que tiene un toque de dramático por lo rojo y porque la técnica cut crease de por si es dramática bueno chicos si quieren ver como hice este look no te muevas de donde estas y acompáñame nada y y ¿Qué? i i Gracias por ver el video. 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 Gracias. Recuerden regalarme un dedito arriba, compartir este video. Gracias por ver el video.